Y llora, llora corazón, con quien, con el huracán, buena, todas las cumbieras con las palmas arriba, todas las cumbieras con las palmas, y vacilando, fue y me dice si. Ya no escucho esas canciones, que solía yo escuchar, hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar, hoy no tengo más razones, sonreía me hace mal, me viniste con un cuento, me mentiste y ya no tengo, ya no queda sentimiento, pero algún día volverás. Y me dirás, hazme el amor, te perdoné mi corazón, de tranquilo, sin rencor, lo vamos a hacer y me marcharé. Ese gusto me lo daré, y de paso mato tu placer, recordarás cuando te amé, pero ese tema ya pasó, ahora es sexo sin amor, digo ya no quiero volver. Hace como fue aquella vez, y nunca más, volver no saber. Pero mañana volverás, pero mañana volverás, y me dirás, hazme el amor. Te perdoné mi corazón, te perdoné mi corazón, vive tranquilo, sin rencor, lo vamos a hacer y me marcharé. Ese gusto me lo daré, y de paso mato tu placer, recordarás cuando te amé, pero ese tema ya pasó, ahora es sexo sin amor. Contigo ya no quiero volver, contigo ya no quiero volver. Música Música Me voy para el sur rodeado entero, me voy para el sur y no tengo miedo, de decirle que no creo en la vida que propusieron. Música Enrollo y me voy para el cielo, pisando siempre en lo que quiero, y en lo que ya no pisa en suelo, como mi querido abuelo. Música Y así me marcho al sol de la cumbia, lo siento pero me voy. Y así me marcho al sol de la cumbia, lo siento pero me voy. Música Suavecito, 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 con el huracán. Música 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 Y aquí llegó el ritmo que te pega, para que no fui para la cadera, la noche entera, con las otras ferias mamá. Música Música Y llego a la casa de Xiomara, y me paro en el frente. Música Y golpeo la puerta, y sale su gente, su taita me dice, que pronto me vaya, después de tanto insistir. Música Música Me recibe en su jardín. Música Y le invito a Xiomara, a pasear por un rato a la playa, pa que, pa que, para que olvide los problemas, y eche a volar su mente. Música 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 Tirado a la playa, no creen tanta soledad, si me tienes aquí contigo, soy tu hermosa propiedad. Música 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 Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él No llores por él Todas las cumbieras con las palmas arriba Todos los cumbieros con las palmas Y la palma Y vacilando violas en la casa donde están Y va, y va Puro movimiento cadera Sabí que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él No llores por él ¡No llores por él! Gracias Si te marchas Hasta el sol te seguiré Si echas vuelo En el cielo te encontraré No hay manera Si no es contigo Sin el roce de tu piel No hay invierno Sin ese abrigo Sin el cariño de tu piel Mauro Báilalo Moriré Si es posible llegar a tu lado Yo moriré Suve Y dejaré Que me queme toda la promesa De nuestro ayer No hay remedio A tu esencia Si en el alba Sufre toda mi presencia Mi alma gritará Su dolencia Mi destino Señare sin tu presencia Mi destino Señare sin tu presencia Su dolencia Mi destino Su dolencia Mi destino Si en el alba Su dolencia Si te matas Todo el mundo recorreré Si echas vuelo Sin María Igual volaré No hay invierno Sin ese abrigo Sin ese cariño Sin esa piel No hay sendero Si no es contigo Sin tus ganas De joder Moriré Si es posible Llegar a tu lado Yo moriré Dejaré Que me queme toda la promesa De nuestro ayer No hay remedio A tu esencia Si en el alba Sufre toda mi presencia Mi alma gritará Su dolencia Mi destino Señare sin tu presencia Mi destino Señare sin tu presencia Mi destino Mi destino Para ti mi amor Lo mucho Se hace En la palma En la palma Déjame decirte O que me sangre el corazón Y me muera el dolor Perdiendo de este amor ¡Venidia cumbia casera! Alguien lo bailé como quiera Pero sin pena ¡Hace, hace! Llevo mucho tiempo esperándote Mi mente no puede olvidar La mirada fría Cuando tú te ibas La angustia me tiene fatal Llevo mucho tiempo buscándote Y no te he podido encontrar Me mata la espera Y tu luna llena Ilumina mi soledad Y no me arrepiento Sé que pronto pasará Como la flor de Selena Lo nuestro se marchitará Te guardo bien adentro Porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos Que fuerte me azotará Y como duele Y como duele Duele el corazón Cuando entra en razón y olor Y como duele Me duele el amor Igual que gira Yo no me arrepiento De este amor Igual que gira Yo no me arrepiento De este amor Que me cueste el corazón Y no me arrepiento Sé que pronto pasará Como la flor de Selena Lo nuestro se marchitará Te guardo bien adentro Porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos Que fuerte me azotará Y como duele Duele el corazón Y cuando entra en razón Y como duele Me duele el amor Igual que gira Yo no me arrepiento De este amor Igual que gira Yo no me arrepiento De este amor Que me cueste el corazón Que me cueste el corazón Que este amor Se nos vaya Iría cumbia a la cena Ocultando una pena que ya no quiere salir Agoniza en la vereda el amor que yo sentí La lluvia afuera me espera para mentirme otra vez Que me amarás toda la vida y contigo amaneceré Se me desgarra el alma, ya se pudrieron los sueños El corazón ya no canta, te llora por un consuelo Te rogué que te quedaras con lo que llevo acá adentro Chinita si tú no vuelves me dispongo a ir al infierno Y dice así No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia que ama el corazón Me echo inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia que ama el corazón Me echo inmune a la desilusión Me echo inmune a la desilusión Y seguimos con las palmas arriba A mi viejita le dolían los besitos Te dije no te fijas, tómate este tecito Esta hierbita seguro te va a ayudar Se lo tomó y ella se puso a bailar A mi hermana que estaba preocupada La encontré llorando porque estaba estresada Vamos pa'l patio que algo me voy a sacar Y luego de la risa Ya no podíamos parar Por eso a mi me gusta María Juana Vaya donde vaya Solo el cito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana Porque es una planta de la Pachamama Por eso a mi me gusta María Juana Vaya donde vaya Solo el cito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana Porque es una planta de la Pachamama Mi taita con el insomnio que tenía Fue pa'l hospital y lo llenaron de pastillas Se la tomaba pero le hacían mal Con marihuana por fin pude cansar Caminaba por la calle el otro día Y un perro policía me seguía y me seguía Por el olor de una planta medicinal Lástima que aquí Que cosa todavía es ilegal Por eso a mi me gusta María Juana Vaya donde vaya Solo el cito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana Porque es una planta de la Pachamama Por eso a mi me gusta María Juana Vaya donde vaya Solo el cito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana Vaya donde vaya Pachamama Y todo lo volado con las palmas ¡Arriba! Por eso a mi me gusta María Juana Vaya donde vaya Solo el cito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana Porque es una planta de la Pachamama María Juana Solo el cito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana Porque es una planta de la Pachamama Para los dolores Para los dolores María Juana Y para las depresiones María Juana Para los temblores María Juana Y para matar el COVID María Juana Para los juanetes María Juana Y para los carreres María Juana Para las canciones María Juana Porque es una planta de la Pachamama María Juana María Juana Pantalla chica Báilando con salón Por eso a mi me interés De la Pachamama Que vuelas lento Sonido del pulento Escuchara tu canto Pa' que cae mi llanto Y bailaremos juntos En la punta del cerro Me me mando ella Solo tú llegas Y es el sonido que te gustará Solo para ti ¡Pobrisa! Y ya no vuelvas más Ya no hay necesidad Y ya no me importa Ya te he borrado Y te seré más feliz Y la vendría de cofí Prefiero andar sola Que van a acompañarla Prefiero andar sola Que van a acompañarla ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y con sabor ¡Ahorabu! Y hay corazón de mi vida De marchate de noche Volvite de día Ay corazón de mi vida Te marchaste de noche y volviste de día Ay corazón de mi vida Te marchaste de noche y volviste de día Corazón de mi vida Te marchaste de noche y volviste al otro día No quiero saber nunca más De desamor y soledad Porque anduve solo Con miedo a confiar Criendo que a nadie podría amar Pero llegaste tú Si estoy contigo vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor El fin de semana te lo pido No sé si queremos ir Y tú ni yo nos vamos a arrepentir Mira que linda que estás Nunca lo pensé que esto iba a pasar Te arrepentiste y me saldrá de acertar El gil de tu ex se quiere matar Ojalá ver un gil de vino a suplicar Que vuelvas con él Nunca le importó No, no, es el que ya te perdió Pero mira que bien nos hace el amor ¡Mauri! 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 Me gustas porque eres mi amiga Siempre mi fiel compañera Y el amor de mi vida La que comprende mis rabias y penas Tu alegría ilumina los días Y por la noche me apaga en la borrachera Y en la mañana no me canso de decirte Que linda que estás Nunca lo pensé que esto iba a pasar Pero verme tu piel No se te ha detentrar El gil de tu ex se quiere matar Ojalá ver un gil de vino a suplicar Que vuelvas con él Nunca le importó No, es el que ya te perdió Me olvidarás y me lanzás el amor Que escucha el bajo Y como sueña Con mi tana de la cuadra otra vez ¡Oh! 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 Tú y yo juntitos los dos Amándonos a nuestra manera Tú y yo Una bendición Diga lo que diga Nadie más juega Tú y yo Juntitos los dos Amándonos a nuestra manera Tú y yo Una bendición Diga lo que diga Nadie más juega Diga lo que diga Diga lo que diga No ¡Suscríbete al canal! 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 Todo con la mano viene arriba somos palmas Querida y cumbia que sea, querida y cumbia que sea Papi, papi, papi deja de fumar porque cuando se agrande un cáncer te va a dar y dice así Papi, papi, papi deja de fumar porque cuando se agrande un cáncer te va a dar Hay una fuerza que tú, uno bueno, uno bueno fallo, uno de aquellos, uno pa' gozar Hay uno verdecito y como el hood, y uno verdecito como el postroche Y pa' volar tan alto como un avión de Erla, y pa' volar tan alto como el Robin Hood Ese huevo no vuela, pero igual pa' cual Ese huevo no vuela, pero igual pa' cual Ese huevo no vuela, pero puta que fuma Ese huevo no vuela, pero igual pa' cual ¡Esa! Y el que no salta es pago, y el que no salta es pago La familia es carioteco, manchando un reto, tocando una cumbia Cumbia va a gozar, pachaneando al obrero El carritero, el carritero Y el ropa vejero, y el ropa vejero Los hinchas de la cara, y los de abajo Los del ranger y tricolor de vaina El obrero, el cartintero, el timbalero Y el ropa vejero Así que sácate un abuero ¿Cómo qué? Un abuero guacho Uno de aquellos Uno pa' gozar Hay unos verdecitos ahí como el sol Y unos verdecitos como el monstroche Y va a volar tan alto, como un avión de miñera Va a volar tan alto, como el Robin Hood Solo es Pero igual Pacwan Aunque siendo mosca Usted no me reconozca Así que papi, papi, papi Deja de fúbala porque cuando sea grande Así que papi, papi, papi Deja de fúbala Y la mano bien arriba ¡Epa! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Esamíra a Sidonyia! ¡Muchisimas gracias familia! 10 pesos pes FB Nos vean frotito Nos extrañamos canela Y ya nos abrazaremos Nos reencontraremos Es parte de toda la banda Santa Feria Un abrazo Paciencia Y tienen tremendo aguante familia Muchas gracias Nos vemos Chau 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 Somos La Combo Tortuga Póngale cumbia, cumbia, cumbia No sé qué pasó Todo se confundió Con el amor salió Lo nuestro No hay lástima saber Que tu amigo no seré Mañana sé qué será Triste mi despertar No me dijiste nada Me confundí Y no hay vuelta atrás No sirve nada más que hablar Solo una cosa Solo una cosa Antes de marchar Un tiempo de elegir Ahora te encierra La puerta suave A mi corazón no le cabe Que te vas a morir Yo te calgaré de decirle Que no es tan grave Le mentiré si él no sabe Me despertarás sin ti Seguro encontrarás Alguien a quien poder amar La soledad me hace mal Pero es peor si a dormir te quedarás Cuando decidas partir, cierras la puerta suave Y a mi corazón no le cabe ¿Qué te vas a sentir? Tú me encargaré de decirle que no es tan grave Le mentiré si él no sabe Me despertarás sin ti Tú me encargaré de decirle que no es tan grave Le mentiré si él no sabe ¿Quién despertarás sin ti? No es como tortura Sufre, sufre Bienvenido a Mancú La comuna del abrazo y de los salud Salgo para la gente y para los vecinos González Lozoto y los potesinos Digo toma de luna de Mancú Pero igual buena onda de Pundalú Si te lo tomas no le pones pico Vamos pa' de franqueras, vamos pa' el pico Cumpia de la buena Cumpia de la buena Toda la semana Porque la chinga me pone feliz Saludo pa' los cabros de Conchali Saludo pa' los cabros de Conchali Caldido con toda la semana Saludo pa' los cabros de La pintana Pum platea de fuego como un swing La lujo con la ronca y yo te fui, con carne rima, mojaré sabor, de salón de esquilicura y de estallón. Pumbia de la buena, pasila, mi nena, toda la semana. Pumbia de la buena, pasila, mi nena, y con la ronca y con la ronca y con la ronca. Pumbia de la buena, pasila, mi nena, Pumbia de la buena, pasila, mi nena, toda la semana. Pumbia de la buena, pasila, mi nena, toda la semana. Pumbia de la buena, pasila, mi nena, toda la semana. Pumbia de la buena, pasila, mi nena, toda la semana. Pumbia de la buena, pasila, mi nena, toda la semana. Pumbia de la buena, pasila, mi nena, toda la semana. Pumbia de la buena, pasila, vamos pa'lante, la gente buena. Pumbia de la buena, pasila, pasila, mi nena, toda la semana. Pumbia de la buena, pasila, 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 pasila. Pumbia de la buena, pasila, pasila, pasila. Pumbia de la buena, pasila, 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 pasila. ... Pumbia de la buena, pasila, 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 pasila. Hubila me pone contento, que importa lo que diga el resto. Si lo bailo como ninguno, y en el bolsillo no tengo ninguno. Me enseñaron de cabros chicos, que la familia es lo más importante. Si ya bailo con las reciclas, estás tan del sueño,ieme la gina. Damos de fiesta, vamos de rumba, ya no es primera, si no hay segunda Y no se gusta que la vida es fiesta, bailamos cumbia de tanta lumbra Y no se mienta que la vida es fiesta, bailamos cumbia de tanta lumbra Y si me caigo me vuelvo a parar, la pena pa' afuera vamos a vacilar Porque la vida es un carnaval aunque dejas tocar o dejasar Y si me caigo me vuelvo a parar, la pena pa' afuera vamos a vacilar Porque la vida es un carnaval aunque dejas tocar o dejasar Pa' afuera vamos a salir, consejos, nos extrañamos La comodotu y la cuñida Hoy salí de la casa, con media fe ya es terrible el estilo Para demostrar que soy el más lloro, que soy el más ficha de todo el piñón Es que la chamburena le echó una lecha con el paño cocina Y de pasadita piquitielo, todo lo paco en la vecina Me canté la molera corta, me daré los pelos, ¿o qué? Entonces acá recuelo, me pongo un chicle y me fui a cazar con muy felices Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, eso no me explico Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, yo no soy fenerife Llegué para el mambo, yo no sabía dónde había moche Prepárense cabra que yo estoy claro que te me no le La masa me quita el reando, pato, disculpen si quilla En el bolsillo un diente de agua y cuatro bolillas Con la persona que sacodía, algo había que recadar Me pide un poquito, me peine la teca y me pude bailar Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, rico, soy feo, pero rico, eso no me explico Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, rico, soy feo, pero rico, no soy fenerife Y la palma, y la palma, y la palma se arriba Y llegó y llego una crepa sensual su carrera rovía al pasar una huella muy polo rico que huele de busa coral no se a que ni me hace que me estirar no sabía de qué no iba por la vieja chisa mi lope cayendo y se vengo a cantar soy feo pero rico rico rico, soy feo pero rico rico, soy feo pero rico Eso no me lo explico Soy feo pero rico 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 Soy feo pero rico rico No soy penerico Soy feo pero rico Yo no soy penerico ¡Santanmira, Cuchara! La computadora es duro, macho La computadora es duro, macho Cuando yo te veo pasar, no puedo me espabilar Es usted bonita, es la más linda, es la más rica que hay Yo no tengo nada que ofrecer, solo mi amor puede ver Tal vez un pesito apretadito, una tacita de té Es que me enamoras, me descontrolas, te digo al toque porque Porque tú eres mi culo y toca a la tierra Es el consuelo que me quema, a quererle una tierra Porque tú eres mi loquita voladita La mamita con el tinta, que es solo pa' mí Tengo una idea vagal, podemos salir de acá Vámonos pa'l campo o a la playita, ustedes cogen lugar Yo pongo el finito y te la ves vida y lo pasamos mortal Porque tú eres mi culo y toca a la tierra Es el consuelo que me quema, a quererle una tierra Porque tú eres mi loquita voladita La mamita con el tinta, que es solo pa' mí Si miro, no te observo, me acerco de a poco a tu pie Respiro tu boca, de a poco me aloca Y no sabes qué hacer, tanto tiempo hace No esperes, es que yo quiero Que tú seas mi mi mitad Ay, porque tú eres mi culo y toca a la tierra Es el consuelo que me quema, a quererle una tierra Porque tú eres mi loquita voladita La mamita con el tinta, que es solo pa' mí Oh, 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 oh Hola, bro, ¿cómo están en la casa? Estamos cansados, estamos cansados de tanto tocar Les mando un abrazo a mi mamá A toda mi familia A la familia de todos nosotros Muchas gracias por apoyarnos en estos momentos Que la música está más o menos complicada Así que, les mando un abrazo Muchas gracias a nuestra gente Que siempre está con nosotros Y seguimos vacilando, seguimos bailando ¿Lo estás pasando bien? ¡Sí! ¿Querés que siga? ¿Querés que siga? ¡Sí! ¿Vos querés que pare? ¡No! Ya, nos vamos con el siguiente temita Dale machuca, póngale maestro ¡Vamos! Topecita ¡Oba! 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 En las noches de alcohol Puedo fingir Lo que tu cuerpo Acabas de sentir Se vuelve tan irreal ¡Ojo oscuro! Silencio se debo morir Intentaba ser la luz Pero muy dentro Pero muy dentro Hay algo en mí Que me vuelve a dominar Y me aleja De ti Escribe tu cuerpo Para sentir otros en mí Tu recuerdo cae Lo quiero volver a abrir ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? ¿Tú en ti? Tampoco sabemos Lo nuestro no acaba aquí Hoy Hoy Quiero ver si yo En frente de tus ojos ¿Cómo te extraño cuando soy tan solo? A veces yo pedí que te alejaras de mí Pero era tan solo un poco Quiero decirte Quiero decirte Pero lo siento Soy ya el culpable De tus sentimientos Esos que no me dejan respirar Ahora entendí Cuántos años perdí Y ya no quiero estar tan solo Donde estabas Que nada sé de ti En esa locura Te tengo que decir Te extraño Vamos a otro lugar Recuerdo Que ya no estás aquí Hoy Quiero decirte En frente de tus ojos ¿Cómo te extraño cuando soy tan solo? A veces yo pedí que te alejaras de mí Pero era tan solo un poco Quiero decirte Quiero decirte Que lo siento Soy ya el culpable De tus sentimientos Esos que no me dejan respirar Ahora entendí Cuántos años perdí Y ya no quiero estar tan solo 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 El viaje se me hace corto Cuando voy pensando en ti Con mi música de fondo Quiero ser tuyo No quiero estar tan solo No quiero estar tan solo No quiero estar tan solo Cuidamos un vino, cocinemos algo, esta noche brindamos Pongamos de fondo a Drexmo y nos relajamos Tanto lo que admiro de ti, me desordenas los latidos De ancho te miro, esos ojitos chinitos Quiero, quiero ser el único que te feste, quiero ser tuyo, tengo nadie más Ser feliz una mil veces, soy un rey de la vida que te trajo hasta acá Quiero ser el único que te feste, quiero ser tuyo, tengo nadie más Ser feliz una mil veces, soy un rey de la vida que te trajo hasta acá Hasta acá Deja que todo fluya, sea solo nuestro Escribamos la canción perfecta, se nos acaba el tiempo Deja que todo fluya, da mejor compañía natura No quiero detenerte nunca más Te regalo mi voz, es como tu mando Quiero, quiero ser el único que te feste, quiero ser tuyo, tengo nadie más Ser feliz una mil veces, soy un rey de la vida que te trajo hasta acá ¡Volveré, volveré a tus brazos, chiquita! ¡Volveré, volveré a tus brazos, chiquita! Muy cerca de ti, muy cerca de ti Yo quiero sentir tu bien ¡Volveré, volveré a tus brazos, chiquita! Y la como y todo el sur Saludos al Maxi Vargas 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 Porque un amor violento nos deslumbró, un amor fulento nos culminó Porque un amor violento nos deslumbró, un amor fulento ¡Vale arriba, polé! El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar De tú y de mí, de tú y de mí El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar De tú y de mí, de tú y de mí Cantaré toda mi vida, encontrarme la tuya Cantaré toda mi vida, mi mar, mi mar, mi mar Porque un amor violento nos deslumbró Un amor fulento nos culminó Porque un amor violento nos deslumbró, un amor fulento nos culminó ¡Vale! 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 Tu imagen busco y siento como afectas en mi Que eres mi vida y todo lo que hago es pa' verte feliz Tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidar Como te digo que llevo años pensando en ti Te puse y tus abrazos jamás me volví a sentir Tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidar desde el fin Y vuelve a seguir y diga que le doy mi cariñito no me haga más sofrir Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida Cambiaré mi visión por este amigo de amor Y te vuelvo a ver, en mi mente te has dormida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez Quizás debo entender que ya encontrás el amor Yo no te olvido y es probable Y ya tú es mejor Pero tú sabes que Yo muero por ti Tal vez el tiempo Tal vez el tiempo Tal vez el tiempo Igual, pues chiquitita que le doy mi cariñito no me haga más sofrir Igual, pues chiquitita, yo te quiero, yo te amo Dejaré mi visión por ti Y la copo Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida Cambiaré mi visión por este amigo de amor Y te vuelvo a ver, en mi mente está escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez Oye mi huachita La verdad no me debería dar nada por ti Voy a seguir vacilando, no Con la debilidad y lenta Con la combo La combo La fiesta termina La gente se va El sol se levanta No quiere esperar Te vas quedando aquí La vida comienza con lento partir Que esperen afuera Que el mundo no va a salir Quien quiere bailar sin ti Sigamos carreteando un poco más Vamos por otra Vamos por otra Te pido que la que guste esta noche Voy por chera Para seguir este rebroche Ya no fíjate que quieres tú también Vamos por otra Que importancia para todos los amigos Cierro, chero, justo por el camino La mañana encontrarán amor en pie Te vale la vida Sin este lugar ¿A qué nombre de esto? Si no puedo estar aquí Sentado frente a ti La fiesta termina La gente se va O pide el mañana Que todo está igual Te vas quedando aquí Te vas quedando aquí Si hoy se Sigamos carreteando un poco más Vamos por otra Te pido que larguemos esta noche Voy por chera Para seguir este rebroche Ya no fíjate que quieres tú también Vamos por otra Que importancia para todos los amigos Si anoche y no juntos por el camino La mañana encontrarán amor en pie La guitarra ¿Qué es lo más que quiero? ¿Cómo te quiero? ¡Ale! 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 Vamos por otra Te pido que larguemos esta noche Voy por chera Para seguir este rebroche Ya no fíjate que quieres tú también Vamos por otra Que importancia para todos los amigos Si no vamos a irnos juntos por el camino La mañana encontrarán amor en pie La mañana encontrarán amor en pie La mañana encontrarán amor en pie ¡Ale! 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 Para vos Gabriel Cruz ¡Para vos! ¡Vamos! La como tortuga Amanecer bailando Dice, dice, dale Saltando Tata se me está matando Óyeme que te saco un mambo Está ahí con una chanduna que no puede Milotear ese Mi hígado está preguntando Óyeme que te saco un mambo Bebelo profesional Arriba el balón, prefiero andar Y no me quedo bajar Que esto se va a descontrolar 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 así como yo Vamos a hacer un salud Con agua Dice ¿Cómo dice la gente de la casa? Arriba, arriba Saca tu vino acá de sol Saca tu vino acá de sol Saca tu vino acá de sol Tata se me está matando Óyeme que te saco un mambo Está ahí con una chanduna que no puedo Milotear Óyeme que te saco un mambo Bebelo profesional Arriba el balón, prefiero andar Y no me quedo bajar Que esto se va a descontrolar 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 Muchas gracias Buenas noches No quiero trabajar Estoy muy mal Estoy terrible No lo puedo soportar Yo sé que llego tarde Y no canciones Pero aquí me estoy diciendo Necesito vacaciones Porque mi viejita Se fue pa'l cielo Y me aprece el hombro Necesito su consuelo Porque mi viejita Se fue pa'l cielo Y me aprece el hombro Necesito su consuelo Tengo el quejero ¿Dónde estarás? El tiempo está chanzado ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Papá que no darás al mar, que todo un amigo, que murió tu tío, y andai pasao, como a mi no vestido. Papá que tonos a gallo y su frío, te vay pa la casa y estai despedido. Puta jefe, se murió mi abuelita, y no alcancé a despedirme de la pobrecita. Oiga, don Peter, pongas en mi lugar, era muy grande el dolor, así que había que tomar la tucu por tu, 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 tu. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo, quería dedicarle esta tocata a mi amiga Camila Saez y a su tía, a la tía Selfie, que se fue a los cielos. Le mando un abrazo gigante a toda la familia, esta tocata va dedicada para ustedes. Era. Era mi abuelita la de la cazuela, acaso no conoce loquita apenas, no cuento la salida, no cuento el voto, pero que me guste nunca estrenado el fogodo. En vez de baquiar traigo una aspirina de tomar la pena, no cuento ni en la pena. No cuento ni en la pena. En vez de baquiar traigo una aspirina de tomar la pena, no cuento ni en la pena. No cuento el doctor tome la lotion, ni en la pena. No cuento el Vàquipe da la chiecera, quien se va a prender. Qué llega a la pega, llega la amanecida. Los presos del alco, &filúos de la oficina, dejan el día lunes con chávez el servetina. Aunque no le compran, y cuando va para la prisa llegan, ver atrasado. Allá tu sube y ojalá, y todo te gloupote, tú tal se porta la lluma de conocimiento entrela. El chocode a mi que es muy boticuita, desdeMs barcada, a mí no ve el fío. Para que todo se haga y en su propio llevo ahí para casa. ¡Que caiga, que guío, señor! Puta que fe, se murió mi abuelita, y me tendré a despedirme de la pobrecita. Oiga, don Pite, póngase en mi hogar, pero voy a ir al del dolor, así que habría que tomar. Puta que fe, se murió mi abuelita, y no alcancé a despedirme de la pobrecita. Oiga, don Pite, póngase en mi hogar, pero voy a ir al del dolor, así que habría que tomar la comida. ¡Arriba, pite, es una pierna! Para todas las familias, con mucho cariño, esto fue La Terrible Epulenta, La Convento de Natura. ¡Suscríbete al canal!